Aunque su origen está a miles de kilómetros en el hemisferio norte, hoy ya es prácticamente parte de lo que podríamos llamar el folclor nacional. Es la música ranchera la que ahora convoca a estudiantes para participar en un festival provincial, invitación para la que San Javier ya tiene a sus representantes. Bastante interesante porque nos identifica como en nuestra zona, San Javier, es como campestre como se dice así, entonces nos da como a conocer el tipo de personas que somos. Me gusta expresarla, sentirla con las canciones, expresar el estrés o cosas que suceden. En mi casa, en el colegio, cuando hay actos, en varias partes me han llamado para ir. La mochila azul, porque en ella puedo expresar mis sentimientos. Convocatoria que nace desde la Dirección Provincial de Educación de Linares y que en el caso de San Javier implicó un casting para elegir representantes. Yo creo que es bueno porque le da la posibilidad a las niñas de participar, niñas y niños, ¿cierto? Este es un estilo que se ha hecho como tiene su fama dentro de la juventud y es bueno que ellos se desarrollen porque sobre todo la música, digamos, les permite a ellas expresar sus sentimientos, comunicar sus emociones y eso es bueno. No todo puede ser cabecita, tiene que ser corazón también. Determinar quienes poseen las mejores cualidades para llegar a este encuentro provincial que se realizará el 8 de agosto en Copihue no es tarea sencilla. Es por eso que se solicitó la colaboración del Centro Cultural Mario Ultra Blanco. Porque es muy alegre y está en todos lados, está en todos lados. Acá igual es fuerte el género ranchero, muy muy fuerte. Y hay mucha gente que canta el género ranchero justamente yo creo que por eso, porque igual se presta como para alegría y para poder compartir. Y siempre está presente en todas las fiestas, en todas las cosas. Bueno, la idea es que en esta audición las que quedan clasificadas se vienen acá a preparar. Pues en el Centro Cultural las ayudamos un poquito. Se trata de una actividad comprendida en el ámbito de la educación extraescolar que reunirá a representantes de las ocho comunas de la provincia. Incerto, en ese contexto entonces se hizo este encuentro. Nosotros acá en San Javier hicimos una audición que es una suerte de casting donde participaron la mayoría de las escuelas nuestras en categoría de básica y en categoría de media. Y nos van a representar la escuela 417, que es la Justa Narvá, y el liceo en básica y el liceo Manolmón en media. La música del país del norte, como se la define habitualmente, la misma que se ha convertido en parte de nuestra identidad, será motivo del encuentro de escolares de la provincia en un nuevo certamen musical. ¡Gracias!